Y bueno, la verdad es que como nosotros somos tan sentimentales y por eso que hacemos este tipo de cosas, ustedes venir, nosotros cantar y es bueno que así sea porque nos permite ser más humanizados frente a tanta cosa técnica de hoy, de los intereses, de las conveniencias y nosotros nunca hemos dejado de recordar a nuestro amigo que está en desventaja o que está más débil. Quiebra Canto le dedicó al hombre que no pudo defenderse, que murió de un balazo por la espalda, un tema que está en un aire de zamba chilena y está dedicado a este hombre que sí tiene nombre y que no pudo estar esta noche aquí. ¡Aquí hermano amigo y compañero! Está tu alma vestida de color, aquí, aquí, tus viejos camaradas, aquí, con una flor en la voz. Y renacerá un lirio de amores nuevos, un siglo entero de metal, y no habrá momentos que no pudo estar en la luz. Aquí, hermano, perdimos tu rastro algo nuevo, tempraneros buscamos tu verdad, que vendrás en el viento cabalgando, tu lanza eterna que se clavará, los traidores que te arrebataron, ya nunca tendrán paz. Aquí, hermano amigo y compañero, tu alma vestida de color, aquí, aquí, tus viejos camaradas, aquí, con una flor en la voz, aquí, tus viejos camaradas, aquí, con una flor en la voz. Te plantaste en el obrero, en el pescador, creciste espiga, con el campesino, con el sembrador, te fuiste después de niño, rastro humilde que se disparará, en el intelectual, en el hombre con pluma cierta y voz templada. Te construiste de mil modos y te levantarás como la siembra nueva de cada cosechar. Te repartiste en miles de hombres buenos y nosotros seremos tu hogar. Te repartiste en miles de hombres buenos y todos nosotros seremos tu hogar. Aquí, hermano amigo y compañero, tu alma vestida de color, aquí, aquí, tus viejos camaradas, aquí, con una flor en la voz, aquí, tus viejos camaradas, aquí, con una flor en la voz. Y a propósito, sin desviarnos del interés artístico de esta presentación,